Oh, sí, claro, agradezco que me hagas esa pregunta. No tuve una infancia fácil, una madre alcohólica en rehabilitación, un padre presidario. Es por ello que la magia me alejó de todo ese mundo enseñándome cosas tan importantes como la honestidad, la verdad, la transparencia. He vuelto a las calles para sorprender a la gente con mi magia. Y quiero que sepan, y es muy importante, que en esto no habrá cortes de cámara, no habrá actores, no habrá cómplices. Esto es magia 100% real. ¿Estás preparado? Hola, soy Priscila. Mucho gusto. Hola, Priscila. Es importante que digas que tú y yo no nos conocemos para nada, por favor. Sí, sí, es verdad. No nos conocemos en el caso y me dijeron que dijera que no te conocía, o si no, no me pagan. Bien, Priscila, bien, Priscila. Ahora, de todas las frutas que hay, solo elige una, por favor, una fruta. Una fruta, una fruta. A ver, ¿qué fruta? ¿Qué fruta? Ay, puede ser. Ay, ¿qué fruta? Ay, ya sé. Me gusta la manzana. Ok, ok, ok. Tranquila, tranquila. Te gusta la manzana. Ahora, por favor, elige una carta. Ay, una carta, una carta. Ay, ay, qué carta puede ser. Ay, me duele el corazón. Ay, ya sé. Ay, sí, sí, sí. Él hace corazón, hace corazón. Me encanta. Está bien, está bien. Excelente, excelente. Mira, mi bolsillo. Tengo mi bolsillo. Un pañuelo. Un pañuelo cualquiera. Mira, mi mano. Yo te voy a mostrar. En mi mano no tengo nada. Nada por aquí, nada por allá. Y lo que va a pasar es impresionante. Mira, no pierdas de vista la mano. El pañuelo sobre la mano. Mira, uno, dos y tres. Y mira, y maravillosamente aparece una manzana. Una manzana. Esto es increíble. Esto es increíble. Si esto te parece increíble, espera, porque es una manzana real. Y espera lo que viene. Oh, my God. Oh, my God. Por favor, por favor. Estás loco. Estás loco. Oh, my God. Es increíble. Oh, my God. Oh, my God. Oh, es increíble. Te pasaste. Te pasaste. Espera, tranquila. Lo que viene ahora sí que es increíble. No vas a creer. No vas a creer. Ustedes tampoco en casa no lo van a creer. Llevo un calzoncillo hace más de una semana. Una semana no me lo he cambiado porque por el tema de esto del virus no he podido salir de casa. ¿Y para qué cambiarme el calzoncillo si al final estoy en casa? Mira, observa. Observa lo que va a pasar. Esto es increíble. Un calzoncillo de una semana puesto en mí. Yo no hablé contigo antes. Mira lo que pasa. El hace corazón. Un hace corazón en mis nalgas. ¿Qué nalgas tengo? ¿Qué nalgotas tengo, eh? ¿Quedaste loca? Hace corazón. ¿Quedaste loca? Oh, my God. Oh, my God. Oh, my God. Te amo. Te amo. Ay, te amo. Te amo. Te amo. Es increíble. Te amo, loco, loco. Te amo. Ay, me encantan los magos. Me encantan. Fóllame, fóllame. Si esto te ha gustado, no te pierdas el próximo programa. Vamos a desafiar la ley de gravedad.